Tenemos un reporte de nuestra compañera Derlis Marchand. Derlis Marchand conversó con el diputado y dirigente de la causa R, Américo de Gracia. Escuchemos. Buenas tardes. El diputado a la Asamblea Nacional Américo de Gracia afirma que al menos 28 personas fueron desaparecidas y hasta ahora 17 habrían sido identificadas presuntamente luego de haber sido asesinadas en una mina en el estado de Bolívar. Escuchemos sus declaraciones. José Ángel Ruiz Montilla, Néstor de Jesús Ruiz Montilla, José Armando Ruiz Montilla, Mari Dalia Ruiz Muñoz, Marieli Ruiz Muñoz, Ángel Ignacio Trejo Sosa, Robert Ángel Romero, José Gregorio Nieves, Jesús Alfredo Aguina Galde, Keiner Zambrano, Gustavo Guevara Aguina Galde, Junior José Romero, José Gregorio Romero, Cristóbal José Heredia Cañas, Luis Díaz Guzmán, Armando Rodríguez y Jairo Rodríguez. Estos son los que hasta ahora fueron identificados por los sobrevivientes como las personas que resultaron sacrificadas en ese acto y al menos hasta ahora aparecen como desaparecidos. Estamos hablando de 17 personas con nombre y apellido, todos venezolanos, todos nativos y originarios de Tumeremo y por supuesto nosotros vamos a acudir en este caso a todas las instancias que sea posible a nivel nacional o internacional para que se haga justicia, organizaciones de derechos humanos. Vamos a solicitarle el apoyo por supuesto a los miembros de la Asamblea Nacional para que podamos debatir el tema y nombrar las condiciones de enlace para llegar a fondo a este problema. La responsabilidad que tiene hoy Rangel Gómez ante el encubrimiento que está haciendo porque un hombre que dice que esto no ocurrió pero después se contradice diciendo que hubo enfrentamiento entre bandas armadas pero ellos dicen que no encontraron balas percutadas, ni municiones, ni actos de sangre, ni nada por el estilo. ¿Y cómo supo él que hubo enfrentamiento entre bandas? Si no hay víctimas, si no hay testigos, si no hay absolutamente nada de esto. Bueno, entiendo de acuerdo a los sobrevivientes que fueron separando a algunas personas, o sea, los separaron en dos grupos. Un grupo que los dejaban trabajar libremente, los podían dejar trabajar libremente en la mina porque no estaban según ellos vinculados a ningún otro sector o factor de poder minero y estos que, de alguna manera, podían estar involucrados o asociados a otros grupos distintos al del topo. Eso es lo que manifiesta el sobreviviente. El parlamentario aseguró que la Asamblea Nacional atenderá a los familiares de los presuntos desaparecidos a fin de llegar al fin de las investigaciones. Para Unión Radio, Derlis Marchand. ¡Suscríbete al canal!